Le subí el material en el aula virtual, vamos a ver dos contratos que están íntimamente vinculados entre sí, que a veces cuesta distinguir, a veces hay zonas grises, que es el contrato de obra y el contrato de servicios, como los llama el nuevo código, que a su vez, para quien se obliga a prestar un servicio o a ejecutar una obra, la responsabilidad contractual que contrae tiene distintos matices, que lo vamos a ir viendo a lo largo de la exposición de esta clase y de la otra. También les he subido un trabajo muy interesante sobre la regulación en el nuevo código del contrato de servicios, que es importante, si lo pueden leer, porque tiene aspectos realmente relevantes, está muy bien tratado por su autor y, por ejemplo, trata el aspecto relativo a la necesidad del preaviso en los contratos de servicios profesionales continuados, que el nuevo código, como vamos a ver, dice que debe haber un preaviso razonable, es decir, que debo anticiparle al profesional que voy a extinguir el contrato, pero no dice cuánto, como ocurre con algunos contratos de distribución, como ocurre con la franquicia, la agencia, y bueno, se presta a debate cuál es ese preaviso razonable, si hay que aplicar analógicamente las normas de otros contratos o el juez debe determinarlo en el caso concreto. Y me ha pasado a mí, en lo que se refiere al ejercicio de la profesión, respecto precisamente de una empresa de seguridad privada que estaba prestando servicios profesionales de seguridad, que llevaba nueve años prestando este servicio, y en uno de los hospitales más importantes de la provincia, y le rescinden el contrato con un preaviso de 15 días. Bueno, entonces, además de no pagar un lucro cesante, reclamamos la omisión del preaviso, y se ha planteado justamente toda una discusión en el pleito, tanto en primera instancia, ahora está en cámara, van a resolver de un momento a otro si corresponde aplicar analógicamente las normas de otros contratos o es el juez el que lo determina en el caso concreto. Entonces, sí pueden ver ese artículo que les subí. Ahora vamos a ir, voy a compartir pantalla, al PowerPoint donde hemos tratado de ordenar la exposición de estos dos contratos que los tenemos que analizar en esta clase y en la próxima que tengamos. Como siempre, ustedes pueden estudiar estos contratos por las obras que están citadas en el programa sin prejuicio de lo cual, este PowerPoint lo que busca es ordenarles a ustedes la exposición, mediar el material y abordar los puntos quizás más complicados de estos dos contratos. Ahí lo ven, ahí ven las filminas, ¿no? Sí. Sí, profesor, se está viendo. Bien. Vamos entonces. Cuestión terminológica. Si nosotros teníamos que estudiar estos contratos hasta el 2014, inclusive hablábamos de locación de obra y locación de servicios. Esta era la terminología que respondía a una tradición histórica pero que nada tenía que ver con la realidad, la práctica negocial. Nosotros estábamos acostumbrados a hablar de locación de inmuebles. No obstante, Vélez había utilizado esta terminología también para la obra y los servicios. Entonces, el nuevo código cambia esta terminología con acierto y habla de contratos de obra, contratos de servicio y deja para la locación el término locación, que no es más ni menos que el contrato de alquiler. Bueno, cada tanto voy a ir admitiendo. Entonces, una primera particularidad de la nueva regulación del código civil. Metodológicamente están regulados ambos contratos adecuadamente con normas precisas que incluso regulan aspectos que en el código de Vélez no estaban regulados. ¿Y cuál es el objetivo? Precisamente, disminuir el ámbito de litigiosidad. ¿Por qué? Porque antes en el código de Vélez cuando se celebraban estos contratos se dependía muchísimo de los abogados que fueran minuciosos en la redacción de los mismos. Ahora, la ley juega con las leyes supletorias si cabe la redundancia con normas supletorias que en caso de silencio de las partes se aplica el nuevo código. Con lo cual, esas porciones del tráfico negocial en materia de obras y servicios que antes no eran reguladas y eran todo un problema ahora, en general, la suple la ley. Entonces, tenemos capítulo 5, título 4, libro 3, regula las obras y servicios y tiene una primera sección donde hay disposiciones comunes para ambos contratos y luego tenemos la subdivisión en lo que es contratos de servicios o disposiciones especiales para los servicios y disposiciones especiales para las obras. Cabe aclarar, aunque está en la firmina que respecto de las obras el código civil el nuevo código civil y comercial se ocupa de las obras materiales respecto de las obras intelectuales continúa vigente la ley 11.723 que no ha sido derogada. Como decíamos el nuevo codificador elimina la terminología locación lo cual es absolutamente correcto. A su vez fija puntos, criterios para distinguir ambos contratos y esto es raro el propio legislador dice que si las partes no lo aclaran si el objeto del contrato tiene estas características es obra y si no es servicio porque eso después repercute en materia de responsabilidad. A su vez hay puntos en común a su vez hay normas especiales para las obras y para los servicios y a su vez que es lo que les mencionaba recién resuelve problemas interpretativos hermenéuticos que antes el nuevo código no solucionaba el viejo código perdón el código de Vélez no solucionaba por ejemplo esto lo vamos a ver la próxima clase casi con seguridad pero nos adelantamos el código de Vélez en el artículo 1646 regulaba lo que era la locación de obra lo que era la ruina en materia de locación de obra y regulaba la responsabilidad de los profesionales de la construcción que lo terminabas viendo en la asignatura responsabilidad civil o derecho de daños o privado y después lo volvías a ver en materia de los contratos en 1646 utilizaba la terminología recepción de la obra para fijar el punto de partida temporalmente hablando para que se generaran o empezaran a contarse los 10 años de la responsabilidad de los profesionales de la construcción por la ruina de la obra y era un periodo de 10 años que funcionaba como plazo de garantía y de caducidad el tema era que debía entenderse por recepción de obra no lo decía en 1646 de tal modo que era un concepto normativo que la doctrina tuvo que analizar y que en los casos prácticos en la práctica traía muchísimos problemas nosotros citamos acá un caso que es el de Four Seasons contra Dafrey Gaído en donde tuvimos la oportunidad de participar por el actor por Four Seasons a quien Dafrey Gaído había ejecutado inapropiadamente la ampliación de la par hotel con una particularidad que el actor había resuelto el contrato por incumplimiento el tema era que cuando resuelve el contrato la constructora retiene la obra no la entrega y se apresura a reparar todo lo que había hecho mal durante 4 5 6 meses y finalmente la restituye ¿cómo la restituye? por eso es importante porque muchas veces el caso práctico el cliente viene con toda una terminología que es propia de él que no sabe muchas veces explicar el caso en sí mismo las pruebas que hay ameritan ser valoradas adecuadamente los hechos son confusos controvertidos etcétera a lo que voy es que una cosa es la teoría otra es la práctica ¿cómo restituye la obra? contrata una escribana labra un acta notarial y el día 24 de diciembre le tira el acta por debajo de la puerta al propietario y le dice le entrego la obra el tema era si la obra había sido recibida sí o no ¿por qué? para ver si se aplicaba el régimen jurídico de la ruina el 1646 o el 1630 el 1630 regía cuando la obra no había sido recepcionada o mejor dicho cuando el contrato estaba siendo ejecutado con una particularidad que en este caso el actor había resuelto el contrato por incumplimiento y la recepción de la obra la doctrina explicaba antes y ahora que para que haya recepción de obra el contrato tiene que haberse cumplido o sea el dueño de la obra tiene que haber podido inspeccionarla y haberla aceptado sin perjuicio de que después a los 2, 3, 4 años 5 años aparezca la ruina y la constructora sea responsable pero hay aceptación hay recepción de la obra cuando el actor el acreedor el dueño de la obra pudo inspeccionarla aceptarla es más esto provoca que se devengue la facultad de la constructora de cobrar sus honorarios y en este caso en las condiciones en que había sido entregada la obra no había habido recepción con lo cual se aplicaba un determinado régimen jurídico que no era el del 1646 que prevé un plazo de prescripción de un año y nosotros metimos la demanda dos años después la otra parte planteó la prescripción nosotros sostuvimos que no hubo recepción de obra porque nunca la pudo inspeccionar el actor es más estaba resuelto el contrato con lo cual era una contradicción entregar la obra como si vos estuvieras cumpliendo cuando el contrato ya estaba resuelto entonces si no había recepción de obra no se aplicaba el 1646 no se aplicaba el año de prescripción y se aplicaba el 1630 y por lo tanto el plazo general de prescripción de 10 años del viejo 4023 con lo cual la demanda estuvo interpuesta en tiempo y en forma y este juicio se ganó y se hizo responsable a la constructora ¿qué hizo el nuevo código? precisamente en el artículo 1269 y 1277 47 subsana este vacío hermenéutico ¿alguno de los que está del otro lado tiene el código a la mano? para que lea lea por favor el 1269 primero 1269 derecho de verificar en todo momento y siempre que no se perjudique el desarrollo de los trabajos el comitente de una obra tiene derecho a verificar a su costa el estado de avance la calidad de los materiales utilizados y los trabajos efectuados bien derecho de verificar algo que no estaba en el viejo código de Vélez o sea por las dudas el legislador para evitar aquellos problemas hermenéuticos le dice al comitente que tiene el derecho de verificar la obra y esto va a repercutir en lo que es el concepto de aceptación de la obra vamos ahora al 1270 que es escueto y que remite al 747 vamos 1270 aceptación de la obra la obra se considera aceptada cuando ocurren las circunstancias del artículo 747 ahora leo el 747 747 entrega cualquiera de las partes tiene derecho a requerir la inspección de la cosa en el acto de su entrega la recepción de la cosa por el acreedor hace presumir la inexistencia de vicios aparentes y la calidad adecuada de la cosa sin perjuicio de lo dispuesto sobre las obligaciones de saneamiento en la sección 4 capítulo 9 título 2 del libro perfecto entonces 1269 1270 747 generan un plexo de derecho en favor del dueño de la obra que implica que para tener por aceptada la obra que es cuando comienza a regir el plazo de garantía de 10 años para la ruina el comitente debe haber podido verificar la obra en primer lugar inspeccionarla de tal modo que si nada objeta se presume que la acepta aceptada la obra libera de responsabilidad por los vicios aparentes es decir aquellos fácilmente visibles al momento de la entrega no libera en caso de ruina porque es una responsabilidad de orden público que no admite ni siquiera contractualmente la liberación ¿qué quiero decir con esto? lo van a tener que tener en cuenta para cuando veamos específicamente ruina que vamos a volver sobre este tema pero esto es uno de los méritos del nuevo código que soluciona problemas hermenéuticos con lo cual disminuye el índice de litigiosidad en donde se supone que los operadores jurídicos razonablemente razonablemente deben conocer estas normas entre ellos me refiero a los abogados en donde si no hubo derecho de inspección no puede como ocurrió en Four Seasons venir la constructora y dejar un acta sin permitirle el derecho de inspeccionar para luego sostener que está liberada de toda responsabilidad porque prescribió la acción de un año el nuevo código mantiene el plazo de prescripción por un año para los profesionales de la construcción para la responsabilidad de los profesionales de la construcción ¿ah? Profelé una consulta ¿qué significa jurídicamente que se caiga el edificio? Ya lo vamos lo vamos a ver en la clase que viene pero la ruina implica lo que ocurrió en Miami por ejemplo o sea literalmente se cae el edificio o contiene irregularidades que la hacen impropio para su destino por ejemplo hay ruina si la constructora no observa por ejemplo las reglas del buen arte de construir y las dimensiones de la cochera de un edificio de propiedad horizontal son tal chica que con supongamos cocheras subterráneas que cuando los autos de determinado porte giran terminan rayando la pared bueno compro el departamento la verdad que yo tenía un no sé un Peugeot 208 luego me compro una camioneta entonces me encuentro con que ahora no puedo guardar la camioneta porque no da el giro y resulta que no se respetaron las normas municipales o el código de edificación sobre el particular en ese caso puede usted denunciar ruina y quizás el edificio este no se está por caer ni nada por el estilo ¿me entiende? ¿se entiende? si perfecto bien ya lo vamos a ver en detalle la próxima clase bien seguimos distinción entre servicios autónomos y dependientes vamos a ir intercalando vamos a ver aspectos de la obra y servicio por eso les dije que los vamos a tratar como contratos íntimamente vinculados aunque tienen autonomía perfecta autonomía ¿de qué nos encargamos nosotros en contratos civiles y comerciales dos? del contrato de servicio autónomo tanto del contrato de servicio que presta el plomero el electricista el abogado el contador sin prejuicio de que cada uno de estos pueden ser a su vez empleados del co-contratante si son empleados se aplica la ley 20.744 derecho laboral en cuyo caso tendrán que o verán ustedes cuando estudien derecho laboral como es el contrato de trabajo en donde yo puedo como empresa constructora contratar al plomero que presta un servicio a un tercero al que le estamos construyendo el edificio pero que es mi empleado y ese plomero no presta un contrato de servicio profesional autónomo al que le estamos haciendo el edificio es mi empleado y yo celebre un contrato de obra con respecto a la persona a la que le estamos construyendo el edificio y ese plomero es un dependiente mío ustedes en obligaciones estudian todo lo que es la responsabilidad principal por el hecho del dependiente este dependiente sea empleado o no porque está el concepto de dependencia civil pero lo cierto es que en este último ejemplo la única relación laboral es la que tiene este plomero conmigo yo soy el empleador que ya vamos a ver qué facultades tengo razón por la cual él es mi empleado no es un profesional autónomo para que haya contrato de trabajo en donde se presta un servicio pero es un servicio dependiente la subordinación implica que el empleador tiene tres facultades principales se tienen que verificar las tres para que haya contrato de trabajo esto lo van a ver especialmente en derecho laboral dirigir la labor del trabajador es decir te vestís como yo te digo entras a esta hora salís a esta otra hora el trabajo lo cumplimentas de tal o cual manera primero segundo obligación de supervisar el cumplimiento de dichas labores o la facultad de supervisar por lo tanto controlo pongo un lector de tarjeta de huella digital para ver a qué hora entra a qué hora sale si tienen que firmar en algún lado estos son los más claros ejemplos de supervisión o control del cumplimiento de dichas labores pido informes y la facultad de sancionar al trabajador lo suspendo porque llega tarde tres veces por ejemplo lo despido fíjense ustedes que en los contratos de servicios autónomos supongamos ustedes contratan al electricista para que les haga las obras de electricidad en su casa y el tipo las hace mal no los sancionan no los suspenden resuelven el contrato y lo demandan por daños y perjuicios así funciona el contrato de servicio autónomo que es el que estudiamos en contratos civiles y comerciales dos en cambio al trabajador lo sancionamos lo suspendemos incluso lo despedimos no obstante el prestador autónomo tiene discrecionalidad técnica porque puede elegir libremente los medios que utiliza para la ejecución del contrato y claro yo puedo contratar como empleado del hospital al médico número uno que es mi empleado que yo le digo cuál es la pauta horaria de su trabajo cómo debe estar vestido cómo debe este o en qué oficina va a atender a los pacientes dónde va a operar pero el number one es él yo no tengo idea cómo operar una cabeza no tengo idea de cirugía soy el dueño del hospital y él es mi empleado y yo le pago un salario sin embargo él es el número uno que conoce lo que es cirugía de cabeza y despliega todo su saber con absoluta independencia lo que no quiere decir que no sea empleado del hospital y a su vez él aplica la tecnología es más hasta me pide que yo adquiera los instrumentos las herramientas adecuadas para que él pueda cumplir adecuadamente la prestación del servicio vean ustedes entonces cuál es la diferencia en cambio cuando yo celebro contrato de servicios médicos con quien me va a operar la cabeza ese contrato es autónomo en el ejemplo anterior en realidad yo contrato con el hospital que pone a mi disposición el médico que es un dependiente del hospital y el hospital se vale del dependiente de este médico número uno para cumplir la prestación obviamente que yo podría ir directamente a otro cirujano celebro un contrato de servicio médico y él me dice esto lo van a estudiar en responsabilidad civil y él me dice mira yo opero en el italiano y él le alquila el quirófano al italiano obviamente en sus super honorarios están incluidos los alquileres los honorarios por la operación los gastos etcétera pero él opera en el hospital italiano y como que la causa del daño no sea un virus intrahospitalario un defecto en lo que es la prestación del servicio de quirófano las macanas que se mande el médico en el acto técnicamente quirúrgico médico responde el médico no el hospital en el otro ejemplo el médico es empleado del hospital y responde el hospital además del médico y el hospital por los hechos del médico que es su dependiente civilmente y en este caso incluso laboralmente es más puede ser que no haya relación laboral y que igualmente la persona jurídica termine respondiendo por los actos del médico por ejemplo las obras sociales que me dicen mira estos son los médicos que operan cabeza el señor A y el señor B no tengo libertad de elección en ese caso responde también la obra social por las macanas de A o de B pero no es materia que nos toca ver ahora ¿vamos bien hasta ahora? Sí, profesor bueno contrato de obra ¿cómo distinguimos la obra de servicio? bueno tenemos ciertos parámetros veamos el contrato de obra sí, profesor por ahora ok perfecto primero el contratante el que ejecuta la obra se obliga a realizar una obra material construir una casa o intelectual redactar un contrato componer una melodía la obra es un resultado reproducible reproducible de la actividad que está desplegando quien la ejecuta en las obras intelectuales se escucha la melodía veo el contrato que es obra del abogado o el balance del contador o bien es susceptible de entrega en las obras materiales entrego la casa entrego el dique entrego el hospital llave en mano funcionando ¿qué se pretende en la obra? la obtención de un resultado más allá del trabajo de la conducta que despliega quien ejecuta la obra lo que se tiene en cuenta que forma parte de la causa del negocio es el resultado la melodía la casa terminada por lo tanto se dice que se contrata en función de la utilidad del resultado del producto de la obra y la persona no es relevante salvo que lo contrate intuito personal es decir es decir contrato a Miguel Ángel para pintar ¿qué pintó Miguel Ángel? a ver como una casa una pintura importante digamos importante a ver ¿qué pintó Miguel Ángel? una capilla creo a ver a ver a ver ¿qué pintó Miguel Ángel? me interesa a ver pintó el dúo no se escucha ¿qué pintó la catedral de Luján la capilla Sistina o la capilla Sistina entonces lo contratamos a Miguel Ángel no pintó él ¿cómo? no escuché esculpió el David no sé si dijeron eso lo esculpió al David por supuesto era un genio esculpió el David que era otra obra intelectual para la cual lo habían contratado y pintó la capilla Sistina era otro contrato de obra intelectual ahí sí me interesa porque es intuito personal me interesa especialmente las condiciones del ejecutor de la obra le hago una consulta respecto al ejemplo que le voy a dar sería un contrato de locación de obra por ejemplo el caso de que vamos a comprar cerámica creo que es a Maco y yo en eso en ese contrato está incorporado lo que es ¿cómo se llama? que me pongan el piso digamos ¿eso sería una locación de obra o una locación de compraventa? no, no si usted contrata con Samaco que ejecute la obra hay un contrato de obra con provisión de materiales por parte de quien ejecuta la obra y punto podría usted contratar a Samaco y usted proporcionar el porcelanato pero ahí hay un contrato de obra material ok gracias el producto debe ser reproducible con independencia de su autor no importa que la obra sea material o inmaterial lo que buscamos es el trabajo terminado por eso las obligaciones en el contrato de obra de quien ejecuta la obra son obligaciones de resultado y la responsabilidad de quien ejecuta la obra es objetiva porque se compromete a un resultado por lo tanto no se libera invocando que no tuvo culpa que fue diligente porque el incumplimiento hace presumir la responsabilidad y por lo tanto para liberarse de responsabilidad tiene que invocar un eximente que rompa el nexo causal se entiende porque al comprometer un resultado se presume la responsabilidad entonces aunque yo demuestre que fui diligente que hice un estudio de suelo que seguí las normas del arte si la pared está torcida soné si la pared se cae soné ahora si la pared se cae por un huracán como el huracán Ida que tocó las costas de New Orleans en los Estados Unidos el fin de semana caso fortuito o fuerza mayor ajeno a la actividad empresaria me libera de responsabilidad está en Mora ahí responde igual bien si está en Mora responde igual si está bien en ese caso responde igual son los supuestos en donde si no recuerdo mal habría que ver el 1731 1732 en donde responde aún por caso fortuito porque estaba en Mora o sea hay una influencia causal por parte del deudor las obras materiales se regulan en la sección segunda del código civil lo que estamos viendo en esta clase y en la próxima las obras intelectuales como dije por la ley 11.723 ahora bien en el contrato de servicio nos encontramos con que se trata de un hacer con valor específico acá lo importante es el trabajo es la prestación del servicio del abogado que me lleva el juicio como decimos normalmente o el del médico que se compromete a operarme la cabeza para tratar tratar de curarme pero no se obliga al éxito del acto médico distinto cuando celebro un contrato de servicio médico para una cirugía estética en donde de ahí sí se compromete el médico a que el acto médico cumpla con los estándares de la estética convenida obligación de resultado entonces en el servicio es todo lo que brinda una función intangible al adquirente que no incluye el producto cargamos las tintas en el servicio que se presta por eso el abogado esencialmente no puede garantizar con su cliente que va a ganar el juicio no le puede garantizar el resultado de un pleito por eso asume obligaciones de medio tiene que desplegar una actividad diligente y es responsable es responsable si no actúa diligentemente pero no se compromete a ganar el juicio que sería más bien un contrato de obra sin embargo hay casos en donde la prestación del servicio se incluye la entrega de una cosa a cambio de un precio que son ciertos supuestos confusos en donde el viejo código de Vélez los calificaba de locación de servicio y que actualmente la legislación que los trata los trata como servicios públicos el ejemplo típico era el del teléfono fijo en donde en realidad había un servicio público que te dejaba instalado el teléfono hoy vos te compras el celular y lo que contratás es el servicio telefónico en donde claramente es una prestación de un servicio incluso de un servicio público acá si se tiene especialmente en cuenta en cada caso la persona la persona especialmente contrato este abogado este contador este médico ahora bien contratos de servicios profesionales acá hay una particularidad porque el que presta el servicio es un profesional o sea partimos de la premisa que tiene un know-how un conocimiento especial sobre la materia por lo tanto debe prever determinadas consecuencias de su cobrar que un hombre que no es profesional no las tiene por qué prever es más si no tiene capacidad de preverla porque se llevó todas las materias durante la facultad o fue un alumno mediocre que se recibió a los 15 años y por lo tanto no puede preverlo se parte de la base de que lo debió prever porque es un profesional es un abogado un contador un médico este criterio suele ser aplicado por ejemplo respecto de los administradores societarios a quienes se lo trata como profesionales deben actuar como buen hombre de negocio dice el artículo 59 de la ley societaria que pasan los hechos muchas veces terminan los abogados siendo directores de las anónimas los contadores que le llevan la contabilidad o lo asesoran jurídicamente pero no tienen la más mínima idea de cuál es la actividad de la sociedad la actividad de la sociedad es actividad agropecuaria ganadera sojera cerealera y el abogado no distingue el maíz de la soja una vaca de una cabra pero el tipo está sentado ahí en el directorio y bien no contrata por ejemplo los seguros antigranizo seguros de cambio por si hay una devaluación aunque el tipo diga mira yo estoy acá porque en realidad asesoro la empresa y me dijeron que me ponían como director me pagan muy buenos honorarios pero la verdad yo no tengo la más pálida idea de que tenía que contratar un seguro de granizo es responsable porque para el cargo que ocupa se presume que es un profesional y se lo va a confrontar con lo que haría un buen hombre de negocio que hubiera contratado un seguro de granizo antigranizo lo mismo le pasa al abogado que debe prever determinadas cuestiones que hacen a su saber jurídico y a su actuación profesional lo mismo con respecto al médico a ver al médico que no puede que no puede este realizar primeros auxilios en a una persona que ha tenido un siniestro en plena calle y va a estar en problema porque es un profesional de la medicina que se supone que esto es como un ABC ahora si paso yo que soy abogado almacenero este contador si hierro en el acto de resucitación y probablemente no sea responsable o no lo sea con la gravedad de un médico porque a estos efectos pues no seré juzgado como un profesional el médico sí entonces se trata de ver cómo es la responsabilidad de estos profesionales que prestan servicios no servicios profesionales y nos encontramos con una dificultad como los profesionales son mucho el contador el médico el abogado el agrimensor el plomero el electricista el arquitecto el ingeniero entonces como son diversas las actividades profesionales no hay no hay en principio una batería de normas que logre compendiar la responsabilidad de estos profesionales y tenemos normas dispersas en el código civil y comercial por ejemplo cuando habla de la cooperación de terceros 776 que hay que vincularlo que está en el título de las obligaciones que hay que vincularlo con el 1254 que habla de los contratos que suponen una confianza especial médico abogado en estos casos el prestador conserva la dirección y la responsabilidad de la ejecución o sea yo contrato a el abogado number one pero manda al junior a controlar el proceso responde responde el abogado number one se valió de un tercero para controlar el proceso del juicio que habían promovido y para el cual había sido contratado el conserva la dirección y la responsabilidad de la ejecución bueno se trata de contratos en donde hay una confianza especial en donde yo contraté al abogado number one que puso un junior bueno al médico que luego se vale de la cooperación de un tercero que ejecuta el acto médico no me opera el problema de este médico se presume que tiene la dirección y la responsabilidad de la ejecución aunque lo haya hecho otro responde por los actos de ese otro y después tenemos el 1768 que se refiere a la responsabilidad de los profesionales liberales que vamos a ver a continuación que me interesa que ustedes les quede claro que el profesional se caracteriza porque tiene discrecionalidad técnica y por lo tanto puede elegir los medios para prestar el servicio ejemplo del médico que era empleado del hospital no deja de ser profesional no deja de ser empleado en relación de dependencia con el hospital a la hora de ejecutar el acto médico tiene discrecionalidad para elegir la técnica con la cual va a desplegar el acto médico y elegir los medios aunque en realidad el dueño del hospital no tenga la más pálida idea ¿qué dice el 1768? que habla de la responsabilidad profesional de la nuestra la de los contadores ingeniero sin perjuicio de normas particulares primero dice la actividad del profesional liberal o sea no del profesional empleado en relación de dependencia la actividad del profesional liberal está sujeta a las reglas de la obligación de hacer primero entonces tenemos que irnos a las obligaciones de hacer obligaciones nos vamos al título de las obligaciones la responsabilidad es subjetiva excepto que se haya comprometido un resultado concreto entonces respondemos como regla en función del dolo o de la culpa salvo que nos obliguemos a un resultado concreto por ejemplo me contratan para celebrar redactar un contrato de locación acá hay un contrato de obra intelectual que celebro con el abogado me comprometo a un resultado respondo objetivamente me comprometí a entregar este contrato redactado el primero de septiembre del 2021 no lo hago respondo objetivamente me comprometí a un resultado que era entregarlo en un tiempo determinado respondo objetivamente basta con acreditar que mañana no lo entrego para que haya una responsabilidad objetiva no servirá que diga que actúo diligentemente tendrá que echar mano a una causa ajena cuando la obligación de hacer se preste con cosas el médico y el bisturí la responsabilidad no está comprendida en la sección séptima de este capítulo o sea no es una responsabilidad por la intervención de las cosas sino que responde el profesional excepto que el daño provenga del vicio de la cosa no sé funcionó mal el bisturí el médico pierde el control del bisturí y termina degollando al pobre paciente que estaba anestesiado ahí sí la responsabilidad se rige por las normas de la responsabilidad por la intervención de las cosas ¿por qué? porque no responde dócilmente a la voluntad de quien lo manipula entonces hay una intervención activa de la cosa otro es el régimen de responsabilidad entonces en cambio si yo actúo torpemente con el bisturí pero que responde a mi dominio pero yo digo acá voy y en lugar de ir para hacer la incisión porque digo que el hígado está del lado derecho cuando estaba del izquierdo en realidad hay una responsabilidad y profesional me he valido del bisturí que respondió dócilmente a mi voluntad lo que pasa es que erré en la ubicación del órgano porque no estudié anatomía en cambio si voy a realizar el acto quirúrgico y comienza a moverse para todos lados el bisturí porque es un bisturí nuevo hipertecnológico importado de los Estados Unidos que utiliza una batería espectacular pierdo el control bueno en ese caso lo vamos a juzgar por otras normas la actividad profesional o del profesional liberal no está comprendida en las responsabilidades por actividades riesgosas o sea gracias a Dios la actividad del abogado del médico del ingeniero no es actividad riesgosa como lo es por ejemplo una empresa que presta o que distribuye energía eléctrica como es EDEMSA EDESTE la cooperativa eléctrica de Godoy Cruz en estos casos prestan un servicio público en este caso que es la distribución de energía eléctrica que es una actividad riesgosa y se les aplica el 1757 responsabilidad objetiva a quien despliega esa actividad bueno gracias a Dios los abogados no respondemos objetivamente por actividad riesgosa respondemos subjetivamente ahora se nos aplica la ley de defensa del consumidor el estatuto del consumidor fíjense artículo 2 segundo párrafo no están comprendidos en esta ley los servicios de profesionales liberales que requieran para su ejercicio título universitario y matrícula ¿qué tal? ¿ah? otorgada por colegios profesionales reconocidos oficialmente o autoridad facultada para ello ¿qué les parece a ustedes? ¿les parece realmente acertada esta solución? o sea no se nos aplica el estatuto del consumidor y toda la normativa que regula la responsabilidad del prestador de servicios de consumo ¿qué dice el segundo párrafo? bueno ante la presentación de denuncias en la Secretaría de Defensa del Consumidor que no se vinculan con la publicidad de los servicios ¿por qué? porque si se aplica el estatuto del consumidor para la publicidad que se haga del ofrecimiento de los servicios abogadiles ingenieriles médicos etcétera entonces cuando la denuncia viene porque hay una un incumplimiento contractual en el acto médico en el acto abogadil en el acto ingenieril que no tiene que ver con la publicidad de los servicios ¿qué le tiene que decir la Secretaría de Defensa del Consumidor? mire usted le tiene que hacer la denuncia profesional a Boreto en el colegio de abogados que tiene un tribunal de ética al ingeniero Juan Pérez ante el tribunal de ética del colegio de ingenieros y agrimensores ahora si el abogado ofreció su servicio e hizo publicidad en ese caso si se le aplica el estatuto del consumidor ahora ¿qué entendemos por acto de publicidad y qué entendemos por se le aplica el estatuto del consumidor? primera pregunta ¿debe estar matriculado? y según la ley 24 240 debe estar matriculado o para desempeñar este para ser responsable o mejor dicho para ser excluido de la responsabilidad de la 24 240 tiene que ser un profesional liberal que requiera título universitario y matrícula bueno entonces nosotros yo que yo ya estoy recibido y soy abogado y tengo título universitario y matrícula en principio no se me aplica la 24 240 el plomero que tampoco está matriculado pero que hace changas y qué sé yo si queda comprendido en la 24 240 el electricista que es el vecino con el que me conozco hace 20 años nunca se matriculó nunca se estudió ni siquiera un título terciario no fue a un CENS no tiene el título de electricista no está matriculado como el gasista bueno en todos estos casos se les aplica la 24 240 la cuestión está discutida porque puede ser que sean oficios para los cuales se requiera título y matrícula pero que no lo tenga los presto y bueno entonces que es una cuestión de título aplico o no aplico el estatuto del consumidor qué se entiende por publicidad vuelvo a la pregunta anterior qué pasa con un abogado que emite un dictamen yo estoy matriculado en la provincia de Mendoza y me pide un dictamen una empresa extranjera me pide un dictamen una empresa que está ubicada en Buenos Aires bueno para emitir dictámenes el abogado no necesita estar matriculado en Buenos Aires en la CABA para litigar necesita estar matriculado en la CABA pero no para emitir un dictamen y en este caso bueno en este caso no se me aplicaría el estatuto del consumidor aunque esté matriculado en Mendoza y no en la CABA porque se trata de un dictamen no para ejercer el acto abogadil como es pleitear litigar que se entiende por publicidad doy simplemente el nombre el domicilio el teléfono y el mail que es lo que figura en el padrón del colegio de abogados o es necesario que la publicidad describa las condiciones de la prestación o sea Mauricio Boreto doctor en Derecho especialista en sindicatura concursal asesoramos tu empresa en casos de insolvencia reestructuración de pasivos extrajudiciales y judiciales cambia la cuestión y lo mando por la radio por la TV por el MDZ bueno la doctrina discute que se entiende por publicidad y luego cuando decimos que se aplica la ley 24.240 que quiere decir que por haber realizado el acto de publicidad se me aplica todo el estatuto o simplemente las normas referidas a la publicidad a la oferta de servicio publicitada en cuyo caso se me aplica el artículo 8 el artículo 8 bis nada más pero no todas las normas del capítulo de servicios de consumo que regulan que es todo un mini régimen de responsabilidad que ustedes van a estudiar en defensa del consumidor bien vamos a terminar acá la próxima clase continuamos con la distinción de obras y servicios y vamos de lleno a todo lo que es ruina de obra vicios ocultos vicios aparentes y servicios continuados preguntas dudas tengo una pequeña duda en cuanto a lo que es publicidad integra lo que es las redes sociales como instagram facebook o twitter ok gracias ok listo entonces nos vemos no sé si la semana próxima o la otra y terminamos estos contratos profe de un suministro de un suministro porque en realidad se suministra a ver de manera permanente la línea telefónica me entiende si entonces lo combina pero esto en el caso del teléfono en el caso de la energía usted la energía es un intangible aunque por el código civil a la energía se le aplican las normas de las cosas por eso usted puede hurtar la energía son contratos de suministro en donde se presta un servicio público y por eso usted todos estos contratos los va a estudiar en administrativo 2 ah bien bien perfecto ok gracias listo entonces chicos nos vemos la próxima hasta luego gracias a la próxima gracias 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 gracias